Guadalajara y va a tener que hacer un poquito más para empatar, ya salió Blanca Félix, erra el pase, Stephanie Mayor la ve adelantada, Mayor, gol, gol. Se equivoca Blanca Félix en la salida, justamente como estaba tan adelantada la guardameta del Guadalajara, a la hora de hacer el recorrido hacia atrás, no alcanza a llegar, lo ve perfecto Stephanie Mayor, con un toque de pie derecho con la parte interna de ese botín.